El principal acusado en la Operación 13, Luis Maichel Dysaint, ex administrador de la Lotería Nacional, fue declarado no culpable por el fraude que ascendió a 500 millones de pesos, lo que es calificado por los legisladores opositores como una burla a la lucha contra la corrupción. Hay que ver que se ha hablado mucho de la lucha contra la corrupción, pero se ha quedado solo en palabras y vemos que las actuaciones de manera parcial, parcializada y cercada, diría yo, porque cómo es posible que en un proceso judicial donde estén involucrados aparezcan las personas involucradas condenadas y lo que encabezan ese, yo diría, ese acto ilícito como ha sido la Operación 13, entonces salen en libertad. Así que el Ministerio Público tendrá que dar muchas, pero muchas explicaciones a la opinión pública, porque fue un caso, o es un caso escandaloso, y que el principal sospechoso, según el propio Ministerio Público, pues que salga ileso, usted tiene que cuestionarse dónde está la credibilidad de la justicia dominicana. Para los congresistas peledeístas, la sentencia no sería la misma si los principales acusados hubieran sido de la pasada administración de gobierno o relacionados al Partido de la Liberación Dominicana. De igual modo, cuestionaron que otros empleados de menor rango sí fueran condenados en el mismo expediente. Claro que sí que le está favoreciendo, ha quedado evidenciado que la supuesta justicia independiente no existe, que en este país, ahora mismo, con este gobierno, lo que hay es que tener un padrino para delinquir. Si usted tiene padrino, usted puede delinquir y no pasa nada, pero si usted no tiene un padrino o si usted es de la oposición, usted sabe lo que le va a pasar. Los diputados oficialistas hicieron un llamado al Ministerio Público a revisar y concentrarse en la calidad de los expedientes que presentan. Yo creo que el Ministerio Público tiene que revisar sus actuaciones, tiene que crear algún mecanismo que le permita obtener el resultado que ellos esperan, porque hasta ahora eso se traduce en una decepción increíble para la ciudadanía. El Ministerio Público tiene que concentrarse en su asunto. Creo que real y efectivamente debe salir de los medios. Yo creo que el Ministerio Público tiene que revisar ese comportamiento. Es mejor coger tres casos y que salga uno bueno y no coger 10, 20, 30 casos para que ninguno pueda realmente realizarse. La insuficiencia de pruebas para aprobar las acusaciones en su contra fue la motivación de las juezas del segundo tribunal colegiado para descargar al exfuncionario. Mientras, el Ministerio Público aseguró que apelará la sentencia absolutoria que dictó el tribunal a favor de Dicen al asegurar que las pruebas presentadas son suficientes para condenar a los 10 acusados. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net.